Sergio Ramos, abogado natural de La Habana, Cuba. Yo exijo la renuncia en pleno del gobierno cubano y la consecuente creación de una Junta Civil de Transición Democrática representativa de todo el abanico social y político de la nación cubana que convoque un referéndum constitucional con la participación de toda la nación cubana, los de adentro y los de afuera para la creación de un nuevo orden democrático, pluralista e inclusivo de todos los sectores de la nación cubana fundado en el respeto y la observancia de los derechos humanos y la libertad de todo el pueblo cubano.